Música Estuvimos en el centro comercial Plaza Aventura, en donde vimos varios animales en adopción y hogar de paso, donde les van a brindar un nuevo hogar lleno de amor y felicidad. Música Fue una casualidad porque pasamos y nos enamoramos de esta cachorrita. Además es muy tierna, inmediatamente se subió a las piernas de mi esposo y dijimos, definitivamente tiene que ser parte de nuestra familia. Les cuento que el día de hoy estaba pasando por acá, iba a retirar y me encontré con este maravilloso perrito, lo encontramos acá en esta maravillosa jornada de adopción. Me enamoré de él porque fue el primer perrito que vi, bueno, me dio besitos, demás. Me gustó mucho, hice todo el proceso de adopción y bueno, estamos acá muy contentas con la adopción de Coco. Música